un resumen de noticias de san carlos online para este lunes 9 de noviembre de 2020 buenos días a continuación un breve resumen del diario electrónico san carlos online con las principales noticias de chile y especialmente de la ciudad de san carlos que se encuentra en el centro sur de este país a nivel nacional el titular indica cadem isquia sitches reaparece en la carrera presidencial tras cuatro semanas meganoticias la encuesta plaza pública de cadem correspondiente a la primera semana de noviembre reveló las posibilidades en las que se ubican algunos de los candidatos de cara a la carrera presidencial donde la máxima autoridad del colegio médico isquia sitches reapareció en las preferencias tras cuatro semanas joven penquista murió ahogado en el río itata un joven que la tarde de este domingo ingresó a las aguas del río itata en una zona no apta para el baño falleció por asfixia siendo recuperado su cuerpo horas más tardes se trata de manuel carrillo fierro de 19 años quien tenía domicilio en concepción movimiento social manifestó su defensa al río de guillín en chillán el movimiento social realizó una manifestación pública en la capital regional y en defensa del río de guillín donde se pretende interrumpir el río para instalar un embalse campaña para dotar a san fabián de un sistema autónomo de comunicaciones como una turística y fronteriza san fabián no tiene un sistema robusto de comunicaciones algo que una junta de vecinos espera cambiar y entregar una valiosa herramienta para una comunidad altamente rural inmersa entre cerros y ríos fortaleciendo así la comunicación y de esta manera su seguridad bienes nacionales entregará terreno a anfa para construir su sede un terreno para construir la sede de anfa a san carlos le será entregado a esta agrupación de clubes de fútbol por el gobierno a través de bienes nacionales según lo dio a conocer el presidente de esta organización luis hernández gremio de la salud no fue recibido por intendente arrao el pasado viernes una comitiva del gremio de la salud de ñuble encabezado por la dirigente local corina merino carrasco llegaron hasta la intendencia con la finalidad de hablar con el intendente y plantearle la posición del gremio sobre la salud pública y entregar una carta al presidente de la república gremio que no fue recibido por la autoridad regional fue detenido en estado de ebriedad sin licencia y conduciendo una moto robada carabinero de san carlos informó de la detención de un sujeto de 17 años identificado como cj gc quien circulaba en estado de ebriedad sin licencia de conducir y en una motocicleta que mantenían cargo por robo en recoleta ocurrido el año 2017 se dijo el tiempo en san carlos para hoy lunes 9 de noviembre se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 8 grados cielos mayormente despejados ya hemos viajado por chile a través de las noticias desde la capital en santiago hasta el centro sur de chile en san carlos fue un breve resumen del diario electrónico san carlos online desde esta ciudad donde naciera el mítico grupo musical los ángeles negros les deseamos un buen día y y y y y